¡Ay! ¡Estoy cayendo! ¡Pero Lobo! Esto es normal, es de una mañana temprano. Que mira, que todavía es de noche. ¿Eh? Señor, Señor Lobo. Miren, 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 miren. Miren todos los pelos esos ahí ahora. Y ahora cago yo con esos pelos ahí. ¡Mira! ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesado eres! ¡Qué claro! Ahora vienen los barrios cuando lleguen. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tiene agua todo! ¡Tiene agua detrás de ti! Pon la silla en otro sitio, venga, nos vamos. ¡Vamos! 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 ¡Buenos días de Viernes, chicas! ¿Qué tal estáis? Yo aquí me voy a poner a desayunar y a terminar con el video de ayer porque Anoche se apagó el ordenador Y no se terminó de exportar el bíblia Que se tendría que haber subido ayer jueves Hoy tengo de fondo la lotería Que los niños tienen una ilusión cada vez que cantan los números Que una pasada, acaba de salir otro premio De 60.000 euros Y se privan todos cada vez que tocan un premio Así que nada chicas, que me voy a poner al lío Con el ordenador a desayunar Y... y que más Y... y nada Y... y a subirles el vídeo hoy Que se lo subiré por la tarde como siempre Porque después tengo que ir a... A... a terminar con unas cosillas del 24 Que lo tengo que hacer hoy sí o sí Porque ya mañana no puedo Pero hoy tengo que hacerlo sí o sí Así que en lo que desayuno Me voy a poner un poquito con esto Y si no lo termino Pues ya lo termino después al librería Porque aquello... Es importante también Así que nada chicas Eh... hoy me apetece desayunar Eh... pan bizcochadito Con... con el mantequilla O tulipán Y el café con leche calentito Que me gusta mojarlo Porque está haciendo hoy frío frío Hoy está fresquito Que me dieron ganas de dejar a los peques en el... en casa Pero claro Ellos estaban hoy como locos para irse al colegio Porque tenían la fiesta ellos De ir guapos De pa' aquí pa' allá Aunque tuvieron ayer Brian la de él por la tarde Y Julieta y Paula la tuvieron el lunes por la tarde Pero hoy pues tenían como la fiesta de ellos ahí Ellos solos en el cole Talleres Manualidades Comida Y que querían ir Que ellos querían ir y ya está Yo pues nada Así que nada Yo voy a desayunar Me voy a poner con esto un ratito Y me voy para que no se me haga tarde Hasta después chicas Que se me olvidaba Que muchísima suerte a todas Las que hayáis comprado un número de lotería Y si no toca pues chicas A seguir con la ilusión como yo cada año Que yo aunque no me haya ganado nada Siempre tengo la ilusión Siempre tengo la ilusión Del 22 de diciembre De poner la primera Escucharlo Yo con mi numerito allí Mirando a ver si sale algo o no sale Siempre me da ilusión Pero bueno La ilusión Es lo que cuenta ¿No? Pues nada chicas Que Que nada Que suerte Y a seguir con la ilusión Y Ahora sí Voy a seguir desayunando Y con el Y con el ordenador Mamá me voy a comer otro chocolate No Porque el que te queda aquí Es el de mañana Que es el último día Ya te comiste el tuyo de hoy Y ahora toca mañana Sí mamá Pero Lo que está en allí Me lo como Me lo como Qué chocolate Este Este ¿Me lo como ya? Sí Pero lobo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lobo? Pero lobo ¿Qué pasa? Ay qué plástico Que ya tú comiste Que tú ya comiste Mañana es Navidad Mañana es Navidad Mañana es Navidad Ya lobo Me lo abre Lobi Baja la pata No puedes comer chocolate Tú que es malo para ti No No Venga A ver Lobo Dios que pesado Mira me van a dejar Por favor Hacer la lista de la compra Lobo Bájate No No Espérate Le voy a enseñar Esto No te lo va a quitar No se lo enseñe Porque te lo quita No A las chicas Ah Este es de color Naranja Este es otro De color Naranja Y este Marrón Y este es Marrón Marrón Como Es súper Moreno Espérate Que no se ve ¿Cuál quieres que me coma primero? ¿El marrón? ¿El naranja? ¿O el otro naranja? ¿Cuál quieres? Naranja, marrón y naranja Marrón Naranja O naranja Cual quieres Buenos días chicas ¿Qué tal estáis? Otra vez en el coche Pero nada Acabo de llegar a Mercadona Y ha sido una locura Poder llegar Madre mía La cantidad de coches Que hay también El 23 de diciembre Y solo a mí se me ocurre Creo que salir a hacer la compra Pero no ni comprar la comida A la cena de Navidad El 24 ni nada Sino Que esta mañana Cuando me duché Me gasté Lo último que quedaba De gel del cuerpo Dijo yo Nada Ya tengo que salir Sí o sí A hacer la compra Aunque no quiera Así que nada Dejé a los peques Con mi madre Me vine aquí Al Mercadona Me costó un poquillo Conseguir Aparcamiento Pero nada Ya parqué Y ahora sí Me voy a hacer la compra Y después tengo que ir al campo Porque hay algunas cosillas Que cojan al campo Que nada Que va a ser Dos o tres cosillas Nada más Y me voy para casa A hacer la comida Y a recoger a los peques Y nada Que esta tarde Queremos ir a Galdar A ver si Vamos a Galdar A ver las luces Porque íbamos a ir El fin de semana pasado Pero como Yuli Se puso malita Pues queremos ir hoy Y nada chicas Que me voy Que me voy al libro Mira quien me recibe Quien me recibe a dos patas Y mira lo que me acabo De hacer la chaqueta No ¿Por qué? No Baja esa pata Baja esa pata sucia Que mira como me han dejado La chaqueta A ver como la lavo yo Esta que es como de terciopelo Ay, 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 ay Que cosa más bella Dios, por favor Como te quiero Bueno chicas Acabo de llegar a casa Y os voy a enseñar La compra rápidamente Voy a empezar por al campo Que solo cogí dos cositas Y lo primero es Esta mantita Para ponerla en el sillón Ay, que calientita Es que está Bajada de precio A 13,99 Y es de 1,30 Por 1,70 Es de esta Así Súper Calentita Y esto va Directamente Al sillón Porque si chicas Ya llegó el frío Aquí Ya ha caído una Ha estado lloviendo Súper fuerte Y nada Y por último De aquí El albrán Que yo me tomo Todas las mañanas Con mi café con leche A las 6 y media De la mañana En 3 semanas Así que nada Esa es una bolsita Y ahora Todo lo que les voy a enseñar Es de Mercadona A ver Les voy a decir ya 3 carrafas De 8 litros Que no voy a levantarla Para no enseñársela Bebida de avena Una cajita Leche semidesnatada Asturriaba Este fregazuelos Que me encanta Y hacía tiempo Que no lo compraba El de aloe vera Es un Un olor súper rico Suavecito Pero agradable Y pone que es un Limpieza y cuidado Limpio a hogar Yo siempre lo he usado Para el suelo No sé si Si se puede usar Para algo más Pero Huele Súper rico Y costaba 2 euros Y poco Y papel higiénico Por aquí Este El sencillo Este De Mercadona Vale Empezamos Con Con la bolsita Que tengo 1, 2, 3, 4 bolsas Ahí, esperad Y ya me estaba quedando Así suavizante Y cogí este De Nutri Que es el más que me gusta De Mercadona Voy a empezar Con Esta bolsa Que es donde tengo el pan Ni esas cosillas No voy a llevar ningún orden Y voy a ir sacándolo Esto Nada Pan de avena De este Con harina 100% integral 35% de avena Cero azucarías añadidos Me gusta mucho Para hacérmelo Con tostadas Mantequilla y mermelada De estos panecillos Pequeñitos Que vienen 11 Si a ver Vienen 11 unidades Para hacerle Las meriendas A los peques O los desayunos También lo congelo Y para algún desayuno Al día siguiente Pues también lo saco Y lo calientas En la sartén Vuelta y vuelta Con mantequilla Y queda buenísimo También cogí Este pan Que es de Estilo croissant Miren 10 rebanadas Estos chocobones Para los peques Son como los wakey Pero de la marca Hacendado Croissanes Sin relleno Croissanes Con relleno De chocolate Por aquí sale Que quiero hacer Esta semana Bueno la semana que viene Quiero hacer lasaña Y compré Estas placas De lasaña Y por último De esta bolsa Estropajos Para fregar Yo lo uso Tanto para fregar Cojo uno Para la cocina Y cojo otro Para el baño Para limpiar el baño Y la verdad Es que me funciona Bastante bien Y no raya Como yo tengo Los grifos La grifería En negro Pues no No me ha rayado nada Y se quedan Bastante duros A ver Seguimos Seguimos Que esta pesa Bastante Uy Bueno Por aquí salen Dos botellitas De sidra Compré Cogí dos Porque a Johnny Ahora para el tema De las navidades Y demás le gusta La sidra Yo no Yo no tomo La verdad es que no No me gusta ni la cerveza No me gusta la sidra No me gusta el alcohol Puede que al mejor En navidad Como ustedes habéis visto En otros años Me tomo O un poquito de bailey O algo así O el año pasado Probé un licor de fresa Creo que era de Lider Que estaba súper bueno Y creo que ese es el que cogeré Para el fin de año O bueno Que mi madre compró dos licores Que ya probaré alguno A ver si me gusta Pero de la sidra Y esas cosas No soy yo Nada Dos paquetitos de café Al natural De tirma Harina de trigo Para hacer las galletas Que quiero ponerme a hacer La galleta O esta tarde O mañana Pero lo más seguro Es que la hagamos esta tarde No lo sé No esta tarde no Porque mi madre me dijo Si se Que iba a llevarse a los niños Que iba a hacer un asadero Y no sé qué Pues nada La haremos mañana Esta cremita Para el cuerpo De vainilla Que la olía ahí En el Mercadona Y me gustó un montón El olor Huele súper rico Así que me cogí una Para probar Este sazonador al limón Que está súper rico Esta cremita De manos Que es de Nivea Soft Crema hidratante Intensiva Y refrescante Y sirve para la cara Para el cuerpo Para las manos Y contiene aceite de jojoba Y vitamina E Así que me la cogí Para probar A ver qué tal Un paquetito De estos De macarrones De un kilo Otro paquetito De macarrones De estos Pero De vegetales De hélices Uy Que tengo la bolsa Aquí media Mal colocada Arroz brillante Una cajita De quelos Para los peques Uy Este pack De tres De tomate frito Azúcar Un paquetito Y por último De esta bolsa Chicas Cogí Pues de estos Botecitos de cristal De tomate frito Pues cogí dos Que la verdad Es que los compré La otra vez Creo que fue Por primera vez Y estaban muy buenos Nos gustó bastante Y se quedó buena La salsa Bueno Seguimos Bueno Voy a desalojar Un poquito aquí Y seguimos Sigo con otra Bolsita más Y se me va a pagar La cara Vale Cogí 24 huevos Frescos Porque compro Los de 12 O los de 6 Y es que no me dan No me dan Así que nada Cogí los de 24 Cogí Dos masas De esta de pizza Familiar Esta de jaldres Para hacer El Pues el dulce Ese Con nutella O croissants Aquí sale ahora Carne congelado Cogí estas papas Que tienen La cáscara Las vi allí Y digo yo Que buena pinta tiene Pues las cogí Para hacerlas un día Un yogur De estos de Alpro De Frutos rojos Con dátiles Que está buenísimo Está bajada de precio Mortadela Con aceituna Queso Jamoncito serrano Mortadela Citerio Un kilo de muslitos Pequeños de pollo Nuggets Nunca los he comprado Pero bueno Por los niños Que piden nada En el matón Y os voy a coger Esos a ver que tal Cogí esta margarina Con aceite de oliva No Con aceite vegetal Omega 3 De hacendado Para la galleta Tulipán Vale Un kilo de carne picada De vacuno Y cerdo Para lo Para hacer la lasaña Seguimos Hamburguesas de pollo 6 unidades Dos bandejitas De estas De pollo Adobado Cogí dos bandejitas Chicas Para el almuerzo De hoy Aunque los peques Van a almorzar Con mi madre al final Y cogí También Un pollo Entero Troceado Está a 5 con 67 Cogí un Estil De la marca Mercadona De estos De mango Platanitos Bueno chicas Son las 6 de la tarde Y Jonathan Está saliendo Por la puerta Porque dice Que tiene que ir A comprar Unas cosillas Los niños Están en casa De mi padre Así que al final Hoy No hay ¿Cómo se llama? No vamos a ir a Galdar A ver las luces También Estaba editando Me puse a pasar Todos los clips Al ordenador Y no No se terminó De grabar El último clip En el que Os enseñaba El tique Y creo que me faltaba Por enseñarles El tema De Los desodorantes Que cogí Dos desodorantes Nivea Para Jonathan Y Brian Los ambientadores Que cogí Estos de enchufes Que vienen De tres Mercadona Me estoy haciendo Las uñitas Y me estoy Con este De Kiko Del otro día Que os dije Y este Que lo tengo De Mercadona De hace millones De años Y parece Que es así Como Escarche Y lo que Y el precio Tampoco Lo que es el tique Voy a enseñarles El tique Que fueron 175 Con 87 Creo que fue Espera Sí Fue 175 Con 87 Y dije Y cuando estaba Ya pasando Los clips Dije Conchale Y se me veía Un Como un documento Y no se terminaba De ver el vídeo Como que no podía Exportarlo Como que se Se estropeó El clip No lo sé Se borró O algo No tengo ni idea Y estoy aquí Con Con las uñitas Y voy a ver Qué pegatinas Me quiero poner Me voy a poner Una pegatina En este Nada más Y no sé Si ponerme Un copo O O un lacito Así como de regalo No sé Ya veré Estoy así Haciéndome las uñitas Tengo la tele De fondo Ahora cuando termine De hacerme las uñas Me quiero dar Una ducha Súper calentita Ponerme ya el pijama Porque no vamos A salir a ningún sitio No sé si los niños Ahora en un rato Hablaré con mi padre Para saber Si él me lo sube Después Por la noche Que vivimos Ahí al lado Pero claro Si yo me baño Y me pongo ya el pijama Pues a lo mejor Sale yo ni a Cogerlos después O no sé Si me lo sube Mi padre Y me quedaré Aquí en el sillón Chica Sin hacer mucho más Porque como no No vamos a salir Al final ni nada Y Jonathan se acaba de ir Y me dijo Que no iba a tardar mucho Pero Tampoco me apetece Estar en la calle Y quiero terminarme De hacer las uñas Me voy a bañar Y me voy a lavar El pelo Porque ya me toca Lavarme el pelo Y así ya se me seca Y mañana por la mañana Pues me lo peino Mañana por la mañana Mañana por la mañana No Mañana Mediodía O algo así Pues ya cojo Y me lo peino No sé si me haré Un par de onditas O algo así De estas ondas abiertas No muy cerradas Porque con el pelo Así tan corto Las ondas se me van a quedar Super rizadas Pero unas onditas abiertas Así en plan modernitas Hacérmelo así Y abrigarnos Y parece que va a empezar A llover otra vez Pero no lo sé Pues nada chicas Ya me estoy haciendo Las uñitas Son estas que me puse Me la iba a hacer Tipo Bastón Pero la pegatina Que viene aquí Esta aquí en blanca Te viene una roja Y al lado está la blanca Se quedaba super gruesa Y no me gustó Pues al final me puse Esto Esta polita Que esta está Un poco chunga la uña Pero así se queda No me la voy a quitar Ni me la voy a volver a pintar Y ya esta Pues me la voy a pintar Todas iguales Me pongo las carchas Estas Y aquí a lo mejor Me pongo el lazo ese Que es así Y ya está Y nada Que me voy a bañar Me voy a A poner el pijamita Lavarme el pelito Ponerme la mascarilla Para que se me hidrate La melenilla La mini melena Que tengo ahora Que tengo que estar Que tengo que decirles Que estoy Super cómoda Que fácil Y que rápido Me peino ahora De verdad Y también Tengo pendiente Que me pidieron El vídeo De como tengo organizada La cocina En plan de La comida Y demás Así que En estos días En la semana que viene Que no tengo que estar Mirando la hora Para ir a buscar A las niñas Que me salen Super temprano Bueno para mi es temprano A la una y media Saco de aquí a la una Para poder conseguir aparcamiento Pues ya la semana que viene Si tendréis ese vídeo Seguiréis teniendo Vlog así seguidito Hasta el día de reyes Y ya después del día De reyes Pues haré los dos vídeos Semanales como siempre Dos o a lo mejor Incluso puede que hasta tres Pues yo estoy subiendo vídeos Los miércoles Y los domingos Y no sé subir No sé si subir Miércoles Viernes Y domingo A lo mejor Subo miércoles Viernes y domingo Ya veré Por el momento Seguiré con miércoles Y domingo Y a lo mejor Si se agrega Se agregará algún viernes Así que nada Chicas Que me despido aquí Que nada Que la compra El clip que se cortó Fue muy poco No fue mucho Fueron los desodorantes Fueron los ambientadores Y nada más Porque no No tenía más nada Ya lo había sacado todo Y era eso Solo Así que nada Que hasta mañana ¡Suscríbete! 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 Bueno, chicas Todavía no he hecho El video De la organización De la cocina Porque mira Cómo la tengo Cero organizada con mi móvil estoy buscando lo que compré ayer para el tema del pollo que voy a hacer el pollo al horno y a ver si consigo encontrarlo voy a hacer pollito al horno y unas papitas ancochadas este es el sazonador que usé para el pollo y por ahí están las papas ancochadas, la cafetera la tengo ahí porque no la puedo abrir y hasta que no entre yo no me la abre y no la puedo lavar así que mirad bien, es de ajo y limón y está súper rico el sazonador pues bueno chicas hola, que tal, que no me habías visto la cara la cara está ahí en el sillón la comida ahí ya están, las papas hechas, el pollo está a punto de salir y por aquí tengo ya la masa de las galletas hechas que le voy a poner papel film las voy a meter en la nevera y cuando terminemos de almorzar me voy a poner a hornearlas y cuando sea que no estemos ahí en la casa de la bolada, me la voy a hacer voy a casa de mi madre a pasar las navidades allí el 24 y estoy, yo acá estoy fuera trabajando haciendo cosillas y nada, es que que ya tengo toda la casa recogida menos mal limpita y ahora vamos a comer son las 2 y 20 las 2 y 20 vamos a almorzar y mirad el pollo viene así, ves y ya está hecho ya porque tiene un olor tiene un olor huele riquísimo y las papitas ya así que voy a servir la comida voy a tapar la masa con papel film y a la nevera reposar un ratito pues nada chicas que voy a seguir aquí ahí está Lobo y más allá está Yonata pues nada hasta después rectifico luego una mía mamá agua ¿tienes tener olor? no, ahora no y ve también se termine de secar hola chicas no, ya se ha secado no, ya se ha secado bien bien Gracias. Chica, al final y si las galletas redondas por aquí están estas, que no me salieron muy bien, que es así la voy a tener controlada, porque estas salieron como medias tal, también se me quedaron muy gorditas, pero bueno, estas se quedan en casa. Ahora cuando se enfríe, más decoramos, ¿vale? Algunas se me quedaban como un poquito crudas, las volví a meter y así, claro, tengo que ir jugando con este horno porque al no, porque al no, hay una plaga de moscas, al no conocer el horno, el tema de el tiempo que tengo que dejarlo y demás, pues nada, pero bueno, ya esta sí la voy a controlar un poquito más, las hice más finitas también y a ver, que esas son las que llevaré para casa de mi madre, pero estas las decoramos y las dejamos aquí para que esta noche Papá Noel se coma una galletita para seguir repartiendo regalos, ¿no? ¿Verdad? Pues nada, chicas, me voy a lavar las manos que las tengo todas llenas de la masa de la galleta y ahora nos ponemos a decorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!